Hola amigos de Paper Room, soy Fer Soberón y estoy emocionadísimo porque voy a estar platicando con Stephanie acerca de mi nuevo sencillo, Respiración, entonces no se lo pierda. Yo canto desde que tengo uso de memoria, desde que era chiquito, 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 y ahora sí que siempre fue mi pasión, siempre fue lo que más me gustó hacer. Por azares del destino no estudié esto y no me dediqué a esto saliendo de la escuela, pero hace unos años, hace unos 3, 4 años, me di cuenta que era mi pasión y que si no lo estaba haciendo, estaba perdiendo el tiempo porque es lo que me llena el corazón, me llena escribir mis canciones, me llena compartirlas. Entonces ahí empieza este camino que obviamente ha sido un sub y baja porque no siempre obtienes lo que esperas en tu mente, pero se trata de ir encontrándote como artista, ¿no? Encontrando el camino que quieres tomar y estos 4 años ha sido justo eso, ha sido prueba y error, ha sido reencontrarme a mí mismo como persona, no solo como artista, sino también como persona y el saber qué es lo que quiero expresar, en qué ámbito musical, en qué estilo. Y ha sido bien bonito poder encontrar todo este, darle sentido a este proyecto, ¿no? Bueno, a partir de que lanzo Te Llamaré, que es, vamos a decirle, el parteaguas de este nuevo proyecto, es el comienzo, me enfoco más en un, no en un género en específico, sino en un, en un field tropical. Entonces lo que hago es agarrar inspiración de demasiados géneros, pero tropicales, puede ser el reggae, puede ser el bossa nova, y hacer que todos estos convivan de una manera armoniosa, obviamente también dándole mi estilo. Y entonces te digo, a partir de Te Llamaré, empiezan a ser muy evidentes estas características. Entonces estoy muy emocionado de, de, de compartirlas con ustedes, y obviamente de, de, de que la gente sepa hacia dónde va, ¿no? El, el, el proyecto en un futuro. Te voy a contar, yo me fui justo a la playa unas tres semanas a, a buscar inspiración, y dije, aquí voy a escribir todo este nuevo proyecto. Y después del tercer día me di cuenta que no estaba funcionando, me ponía horarios para escribir las canciones, y no, no lo estaba logrando. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de escribir, voy a dejar que la playa me envuelva, a fluir, a conocer gente nueva, a ver qué pasa, sin ninguna expectativa. Y una vez acabando esas tres semanas, regresé a la ciudad, y ahora sí que me encerré tres días en mi casa, y ahí me solté, ya dejando que todas estas vivencias y experiencias que tuve salieran, ¿no? Ya, pero ya estando en la ciudad, y te llamaré, es, es una invitación a, a cantarle la vida, a deshacernos de toda esa carga que cuando llegamos a la playa cargamos, eh, todos esos, esas preocupaciones, eh, y a enfocarnos más en, en lo positivo, a cantarle la vida, a cantarle a la luna, a cantarle a lo que quieras, pero todo muy, siendo muy positivo, eh, y obviamente, eh, se trata de una llamada, eh, de esta persona que quieres que esté contigo, que no está ahí, pero que vas a extrañar, y que te encantaría que compartiera estos momentos contigo, ¿no? Que no vas a dejar de cantar, ni de bailar, porque no está ahí, pero, pero piensas en esa persona, y, y te encantaría que estuviera ahí. Respiración, al igual que, que te llamaré, eh, sale de, de este viaje, y es una carta de amor al viento. Creo que muchas veces nosotros, los seres humanos en, en general, nos olvidamos de apreciar las cosas más sencillas, eh, las damos por hecho, y no nos tomamos ni tres segundos, ni tres minutos, ni tres horas para apreciarlas. Entonces, esta canción significa mucho para mí, porque son todas esas preguntas que me nacen al estar tirado en la playa, al sintiendo, sintiendo el viento, estas preguntas como, ¿de dónde viene el viento? ¿Es infinito? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Que son preguntas que nunca voy a tener una respuesta, ni nadie va a tener una respuesta, pero son pensamientos que quise plasmar en esta canción, y dedicársela al viento, porque siento mucho amor por él. Entonces, entonces, entonces de ahí nace Respiración, y es, creo que, mi sentimiento más puro hacia él, y, y no podría estar más feliz, eh, en términos musicales, creo que es en la que logro calmar mis inquietudes artísticas, porque es mucho más lenta que te llamaré, eh, pero no podría estar más enamorado de esta canción, y estoy feliz de poderla compartir con todos. Para el video de respiración, yo tenía en mente hacer algo muy conceptual, tratar de capturar visualmente lo que es el viento, que pues obviamente es mega difícil, porque el viento es invisible, pero, eh, capturar factores que tuvieran que ver con el viento, como aves volando, eh, como reguiletes, ya sabes, tenía muchas cosas en mente. Pero a la hora que llegas a la playa y tratas de buscar todo esto, pues es muy difícil, eh, tratar de encontrarlo, porque todo es espontáneo. Entonces, nos divertimos, nos divertimos muchísimo grabando este video, porque, literal, nos fuimos a la aventura, y fue de, mira, eso está padre, y eso está increíble, y si hacemos esto. No quería ser yo el protagonista narciso de, yo quiero salir todo el tiempo en el video, y yo, 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 porque de eso no se trata la canción. Sino más bien de expresar esta emoción que me genera, y creo que, eh, grabando con drones, eh, grabando, eh, el agua moviéndose, es una forma increíble de reflejarlo. Sí, es, es parte de un proyecto más grande, eh, la verdad es que va a estar saliendo bastante rápido este, este proyecto, no quiero que se demore meses y meses sin salir, eh, nuevo material, va a ser algo bastante rápido. Eh, si me siguen en redes sociales, obviamente ahí, ahí voy a estar dando noticias, adelantos, hasta teaser de los videos, y vayan a seguir para que, para que estén enterados. Eh, y pues ahí, ahí van a poder encontrar todo lo que necesitan saber, sin decir mucho, por ahorita. Uy, no, no, no sé qué decirte. Estoy tratando de, 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 de encajar al, al artista, que sea un artista fina a, a, a este estilo, que bueno, hay millones con los que me, me encantaría trabajar. Hace ya unos meses, en enero, colaboré con Bolele y de Garay, que son increíbles, eh, en el ámbito artístico, como personas, son grandes amigos. Tuvo mucho éxito la canción, pero por ahorita sigo en la búsqueda, entonces, pues, si alguien quiere, écheme un, una llamada y yo feliz. Claro, claro. Justo ahorita estoy empezando, eh, dos proyectos, eh, de, de este tipo. Uno sería para el siguiente mes, no puedo dar más, creo que ya es suficiente, eh, información. Eh, y el otro ya sería más adelante en el proyecto, donde, cuando hayan salido suficientes canciones como para hacer un concierto en la playa, obviamente, como dices, por el tema de COVID, eh, la presencia de la audiencia tendría que ser muy reducida y muy cuidada, pero, obviamente, todo esto estaría grabado para subirlo después a redes, a YouTube, y que todo el mundo la pudiera disfrutar, ¿no? Yo creo que en el momento en el que decides enfocarte en la música como carrera, sabes que hay complicaciones, que es una industria bien difícil, pero yo creo que mientras mi corazón quiera hacer música, es lo que voy a hacer, porque es lo que me llena. Entonces, la verdad, trato de no enfocar mi mente, eh, ni mi atención en los números, ni, ni en cuánta gente me sigue en Instagram, ni cosas así de banal, porque, a mí, realmente, lo que me hace feliz es escribir y cantarla, y mientras haya una persona que me comente un, un comentario que me motive, con eso tengo para seguir, y, y, hay mucho de qué hablar, ¿no? No, bueno, cuando me pongo a leer los comentarios, la verdad, me llena muchísimo el corazón, me, me saca sonrisas, pero, más que nada, me saca esta motivación de, de, de seguir, de dar lo mejor de mí, porque creo que siempre, eh, hay espacio para, para mejorar, para trabajar en, 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 en lo que, en lo que expones como artista, y, y me da muchísima felicidad, muchísima alegría. Obviamente, de repente, ahí hay algunos comentarios negativos, pero, de las primeras canciones que saqué, aprendí que no hay que enfocarse en ellos, ¿no? Yo creo que tú, como artista, tienes que saber que siempre va a haber gente que no le guste tu música, o, o, si eres, eh, chef, va a haber gente a la que no le guste tu comida, pero, no por eso vas a dejar de hacer algo que, que amas, ¿no? Sí. Este año, me gustaría crear una comunidad, una comunidad de gente que se pueda relacionar con, con mi arte, con mis letras, que me apoye, y, y yo también nutrirme de ellos, ¿no? De, de lo que piensan, de su feedback, eh, para poder crecer más. En redes sociales, Facebook, me pueden encontrar como Fer Soberón Music, en Instagram, como Fer Soberón, guión bajo, en Twitter, como Fer Soberón. TikTok, que ya es una cosa enorme, también me pueden encontrar como Fer Soberón Music, trato de subir lo más que puedo, pero todavía me cuesta un poquito de trabajo, pero ahí va. Y, y, la música la pueden encontrar en todas partes, en todas las plataformas de streaming, Apple Music, Reuters, Spotify, Nepster, eh, y en YouTube, obviamente, pueden encontrar todos los videos. Bueno, mi mensaje, la verdad, sería de gratitud, de gracias a ti por, por esta entrevista, por darme de tu tiempo, eh, gracias a la gente que me está apoyando, que me comenta, que va y me, me, me comparte, eh, en serio leo cada uno de sus mensajes, y me llenan muchísimo el corazón, entonces, no tengo palabras para más agradecimiento. ¡Gracias!